San Isidro Labrador, San Isidro Labrador, que en el campo trabajando se santificó. San Isidro Labrador, San Isidro Labrador, que en el campo trabajando se santificó. San Isidro con su oficio honrado, a los labradores ejemplos les dio, de que fueran a misa y rosario. Esta sí que es cosecha de un buen labrador, labradores imitemos a San Isidro Labrador, San Isidro Labrador, San Isidro Labrador. Que en el campo trabajando se santificó. San Isidro con su vida sencilla, santo ejemplo a todos lejos, de piedad, honradez y trabajo. Recibe esta herencia, oh buen labrador. Labradores, labradores imitemos a San Isidro Labrador, San Isidro Labrador, San Isidro Labrador, que en el campo... Labradores, labradores imitemos a San Isidro Labrador.